Tenemos los premios de galletitas Costa. Me tienen que decir el nombre de la galletita que más les gusta de Costa. Hay uno, por ejemplo, que es como un smoking pero más elegante. Hay uno que es igual a un modelo de camioneta. Hay uno que es como el que se toma con el yogur pero más grande. Hay otro que es como patrulla motorizada. Hola. Hola, buen día. ¿Quién eres? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Florencia, María Florencia. ¿Cómo estás, María Florencia? Todo bien, ¿y vos? Bien, de lujo. María Florencia, contame. ¿Cuál es tu galletita Costa favorita? La frac di cappuccino. Mirá un poco, frac di cappuccino. Qué chuchi que suena. Esa es una delicia. Qué chuchi que suena. Bueno, perfecto. Te ganaste, entonces. Qué gusto, gracias. Te ganaste los regalos de galletitas Costa. Gracias. Muchísimas gracias. Frac di cappuccino. Anotaste todos los datos, Jacqueline, ¿verdad? Gracias, Jacqueline. Bueno. Ah, mirá. Este hay otro que suena como timbre. Alguien en línea. Hola. Hola. ¿Quién sos? Verónica. Verónica, baja un chiquitito el volumen de tu radio, porfa. Sí, sí. Acoplamos y hace... Bueno, decime los tres últimos de tu documento. 4, 2, 7. 4, 2, 7, Jacqueline. Sí. Anotá, por favor. Ok, decime, ¿cuál es tu galletita Costa favorita? Tuarec. Tuarec, como el modelo del vehículo. Perfecto, tenés los regalos de Costa para vos. Gracias por llamar. Dale, gracias. Chao. Chao. Tenemos frac, que es como el smoking, pero más chuchi, que ya se fue. Tenemos cuarec, que es como el vehículo, que ya se fue también. Alguien en línea, ¿quién está? Hola, Jorge. ¿Quién eres? Soy Johanna. Johanna, tres últimos. 0, 0, 1. Decime tu galletita Costa favorita. La galletita frac de chocolate. Correcto, perfecto, tenés un pack de regalo de Costa. Gracias. Dos más, rápido, 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 rápido. Hola. Hola, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Quién eres? Javier Burgos. Javier, tres últimos. 5, 5, 7. Decime. Costa de mantequilla. ¿Cuál? De mantequilla. Mantequilla. Ah, sí, aclaro, acá está. Sí. Perfecto, papá, gracias. Gracias, Jorge. Alguien en línea, ¿quién está? Hola. ¿Quién eres? Fátima. Hola, Fátima. Me cortó hace rato. Se cortó. Fátima, decime tu galletita Costa preferida. El chip. ¿Cuál? Chocolate. ¿Cuál? El chip. Ah, chip de chocolate. Chocolate, muy bien. Ahora, si tú llevaste los premios de Galletitas Costa, gracias por llamar. Gracias a vos. Ahí está. Venus Media. It's the music, it's you.